563 familias víctimas de la violencia y desplazamiento forzado recibieron la indemnización por parte de la unidad de víctimas. En total son 5 mil millones de pesos entregados con la intención de intervenirlos en proyectos productivos, vivienda o educación. 239 mil víctimas han sido reparadas en Antioquia. Ya está estipulado en la ley el monto que es y de acuerdo al desplazamiento, si es antes del 22 de abril del 2008 o si es después del 2008, cada quien tiene un monto por el núcleo familiar. El objetivo es que después de ser desplazados, esta ayuda económica les permita empezar una nueva vida en otra parte. Voluntariamente las víctimas en que lo quieran invertir, como decíamos en temas de autonomía económica, empleabilidad, algunas personas de pronto en educación. Él perdió la visión por culpa de dos disparos, hoy agradece esta oportunidad. Hace 5 años y la gente decía que no me iba a lograr para nada y que gracias a Dios me llegó. Las indemnizaciones están priorizadas a adultos mayores, personas con enfermedad catastrófica o en situación de discapacidad.